Central de Noticias en Zona Céntrica, precisamente en San Luis y Vélez Árfil. Los comerciantes de esta zona están un poco preocupados. Así nos hicieron sentir porque en un dráctor de esta esquina, como estamos observando, justamente donde está la cartelería de la nomenclatura de las calles, allí funciona un dráctor que fue vulnerado por un delincuente el día miércoles. Ingresó a robar utilizando un arma blanca amenaza y se lleva dinero en efectivo mientras había atendiendo a una chica. Dinero en efectivo, se lleva cigarrillos, algunas otras pertenencias. El accionar policial permitió que lo intercepten rápidamente a pocas cuadras de este lugar y ponerlo a disposición de la justicia. Todo esto se llevó a cabo de acuerdo a cómo mandan las tareas policiales, al mando normalmente de la fiscalía y el trabajo que lleva adelante los tribunales. El tema es que, bueno, la preocupación es porque la instancia judicial sigue, los han llamado a los dueños del dráctor para ratificar la denuncia, ampliarla, etc. El tema es que, bueno, la persona que cometió el ilícito ya está libre, de acuerdo a lo que nos señalan, bueno, justamente los dueños del comercio y esto es lo que, bueno, despierta un poco de temor porque hay una denuncia, porque lo acusaron, lo interceptaron en una cámara al delincuente y temen represalias. De manera entonces que el reclamo que hacen es concretamente al juez que liberó, supuestamente, a este delincuente. Eso es lo que nos señalan textualmente las personas que trabajan en este dráctor. Sí, el tema es que el fiscal pidió la preventiva del muchacho este con todas las pruebas, con la filmación, con las huellas, con un gorro que se olvidó acá adentro y el juez lo largó. Ese es el problema, el juez lo largó. El tema que si él, no sé si buscará vengarse o algo por la causa que le armaron y viene acá y yo me defiendo, ¿qué es lo que pasa? Que no le armaron, le armó él mismo, digamos, entró a robar. Él entró a robar, amenazó con un cuchillo, todo lo que nos robó lo encontraron a la vuelta y con los testigos, todo lo que nos robó lo que él tenía. El tema es que quién nos defienda a nosotros. A mí me roban, acá vienen a robar el miércoles a las 3 menos 10 de la tarde y es el día de hoy que estamos a martes y todavía no pusieron ni siquiera policía en la cuadra. No solo yo, los vecinos, los comercios, acá sobre San Luis no existe la policía. ¿San Luis y Velesarfi no es un lugar céntrico? Sí, por San Luis viene mucha gente del centro, por Velesarfi venís del lado de la costanera. Acá no hay ni de noche, los carteles que figuran supuestamente cámaras, no hay cámaras de seguridad tampoco. No, no, no. Es un problema gravísimo porque yo ayer me llaman de la fiscalía para ampliar la declaración de los hechos, todo y me vuelvo con la noticia de que al muchacho lo largan y vos imaginate que yo desde ese momento empecé a trabajar a la tarde, que no anda nadie con la reja cerrada y el tipo afuera. ¿Cómo es entonces? Estamos, yo no sé los jueces qué es lo que piensan, o sea, nosotros estamos encerrados y los chorros están libres. Esa es la palabra. ¿Qué le robaron el miércoles? ¿No recuerda, por favor? Sí, plata en efectivo, cigarrillos, maquinitas a afeitar, una gorra con el nombre del kiosco y una campera mía. O sea, ni siquiera es que me vino a robar un paquete de fideos porque tenía hambre, no me manoteó un paquete de galletita. Cigarrillo, plata y los dos celulares, bueno, todo lo que... ¿Qué más que pone en riesgo su vida porque tenemos entendido, como usted mismo nos decía, que utilizó un arma blanca? Sí, yo la caja para abrir, donde tengo la plata, no abre sola, es una cuestión de seguridad y teníamos un cuchillo que lo usábamos para abrir, un cuchillo mío. Y bueno, con eso lo amenazó a la empleada y se lo llevó. Cuando lo detuvieron tenía, bueno, el cuchillo y ahora la defensa del muchacho alega que el cuchillo se lo plantaron, pero no, que dice que el cuchillo no es de él. No es de él el cuchillo, el cuchillo es mío, pero él se lo llevó acá y lo usó para amenazar a la empleada y bueno, lo tenían en su poder con todas las demás cosas que nos sacaron de acá adentro. O sea que usted va a tener que seguir yendo a la justicia, digamos, a hablar, a ampliar la declaración, a ratificar la denuncia, a todo lo que viene después. Y ya, digamos, la persona está libre, está en la calle. Exactamente. Al juez no le importó todo el trabajo que hizo el personal de la policía de Entre Ríos, no le importó el trabajo que hizo el fiscal, el delegado del fiscal. Y no le importó nuestra seguridad tampoco porque lo largó, el fiscal le pidió la preventiva y lo largaron. O sea, no le importó el trabajo de los policías, no le importó el trabajo del fiscal y no le importó la seguridad nuestra y bueno, de los demás ciudadanos, que hay un tipo que está libre. Y ya había tenido causas por robos similares y había estado preso por robo. Entonces, la policía está atada de manos, por las leyes que tenemos no nos pueden defender. Una vez que lo agarran, actúan como corresponde, toca un fiscal, que cabe destacar el trabajo del fiscal, que no es uno de... ¿Sabaleta? Sabaleta. Es uno de los fiscales, no es uno de los fiscales que manda a los chorros a jugar a la pelota en los móviles de la policía, agarra el juez y lo larga. Entonces, a mí mi problema es quién nos defienda a nosotros. Ese es el problema.